Es un problema muy delicado. El año 87 que vivimos acá con mi familia, en el fin del 88-89 compramos un terreno en una inmobiliaria de acá de Las Toninas. Fuimos a firmar el boleto a Balneario Las Toninas en Capital. Y bueno, en ese momento todo estaba bien. Rellenamos el terreno. Bueno, después al año pudimos hacer dos piecitas, una cocina y un comedor, donde como vivíamos de prestado en un obrador, levantamos unas paredes y un techo como para mudarnos y estar un poco más cómodos. En el transcurso de todos estos años, bueno, edificamos la casa, la completamos más. Y desde el año 89, que tenemos renta a nuestro nombre, y pago hasta el año 21 inclusive. Municipal desde el año 89, también pago inclusive todo el año 2021. Edea desde el año 89, también es nuestro nombre. Los planos certificados por la municipalidad. Todo servicio de cable, todo tenemos. Vivimos 32 años, 31 años, interrumpidamente. En un momento donde pudimos hacer la escritura, no teníamos la plata. En ese momento con mi familia no la teníamos. Y después cuando quisimos hacer la escritura, esta empresa, este Balneario llamado Las Toninas, quedó céfalo, quedó inactivo, porque había muerto el último heredero o algo así, y no se podía escriturar en ningún lado. ¿Esto fue aproximadamente en qué año, cuando quisieron escriturar y que ya no estaba Las Toninas Sociedad Anónima? Creo que era el 2006, cuando nosotros quizás hubiésemos estado un poquito en condiciones para poder enfrentar una escritura que nos sale de dos monedas. Y bueno, ahí nos enteramos que ya no se podía escriturar, donde mucha gente de esa zona está sin escritura, al igual que yo. Mucha gente, muchísima gente de la zona que vivo, para un lado y para el otro de la rotonda de la 26, no cuenta con escritura porque no pudo escriturar. Bueno, obvio que tenemos que seguir viviendo. Vivimos, buscábamos la manera de hacer escritura, no la pudimos hacer porque no había manera. Y bueno, obvio que el tiempo pasa. Hace dos años a esta parte, un grupo de tres personas entró acá a Las Toninas vendiendo terrenos y haciéndose como que ellos eran los dueños de Balneario de Las Toninas. Yo no voy a desconfiar si son los dueños o no, no lo voy a desconfiar porque no me corresponde si son dueños o no, eso lo tienen que demostrar ellos y yo no desconfío que sean los dueños. Pero bueno, me pusieron una demanda, empezaron a vender terreno en cómodas cuotas, obvio que la gente compró. Yo escuchaba problemitas de acá, problemas de allá, problemas serios que la gente se peleaba con estas Balneario de Las Toninas, como se hacen llamar. Y bueno, me encuentro con que pusieron una demanda para desalojo, para desalojarme de mi casa. Entonces yo, el estado anímico que tengo, que ya la vida me golpeó en la familia muy fuerte, un poco aturdido, porque la pérdida de un hijo, como perdía una hija hace cuatro meses, lo aturde a cualquiera. Busqué un abogado y bueno, sí, me certificó que está la demanda de desalojo. Y que bueno, que esta gente pidió de la nada, sin invitarme ni siquiera a escriturar. Mandó una demanda por desalojo, para que yo deje mi casa. Y yo hace dos días, dos días colgué en mi muro de Facebook una carta invitándolo al intendente a que por favor bajara, porque estoy en un estado de desesperación que necesito que alguien me ayude, que alguien baje, porque esta gente ya hace dos años que está vendiendo terrenos, no sé si en buen estado, en un buen estado, no lo sé. Escucho gente que se está acercando, que tiene muchos problemas, como que le compraron a ellos, y están viviendo ya en el terreno, y fueron a pagar los impuestos municipales, y del año 93 si no se lo van a cobrar porque está en judiciales el terreno. Entonces hay mucha gente ya atrás de esto, no estoy yo solo. Entiendo que la empresa, bueno, ya estamos hablando de los años 80, vendió gran parte de lo que hoy conocemos como este balneario. Sí, obvio, esto fue todo loteado por balneario Las Toninas, y eran ellos los que vendían, no sé si, no recuerdo bien, pero creo que por una inmobiliaria Álvarez Drago, y un escribano Subinel, algo así era. La cuestión, nosotros éramos muy jovencitos en esa época, compramos el terreno como la ilusión de cualquier familia, su terrenito, el ranchito, y bueno, y después no se pudo escriturar, y ahora de la nada, hace dos años, llegó esta gente diciendo que son los dueños del balneario Las Toninas, y bueno, directamente en vez de citarme a escriturar, me mandó una carta de desalojo. Lo que sorprende es que nunca intentaron tomar contacto con ustedes para ver en qué situación se encontraban frente a esa sociedad anónima, que por supuesto estaba acéfala, porque decís vos que habían fallecido los que llevaban en el frente ese proyecto inmobiliario. No, estuvimos 30 años, hace 30 años, 32 años, ¿no? Desde que pasó esto, hace un par de meses, que nunca nos vinieron a citar una cédula de notificación, además todos pueden comprobar que los impuestos están a nuestro nombre desde el año 89. Y de la nada nos enteramos que no tenemos una demanda por desalojo, sin una previa decir tenemos que escriturar, nada. O sea, no sé cómo se maneja esta empresa. ¿Estas personas se apersonaron, te vieron, se presentaron con ustedes? No, 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 lo descubrió mi abogado por internet. Lo descubrió mi abogado por internet, que me nombra a mí, la demanda a mi hijo, y encima la demanda, ellos presentaron una demanda en el mes de febrero. Y acá en el pueblo todos saben que mi hija ya había muerto en enero. Y no le importó nada, y les mandó una demanda también a mi hija.